Buenos días, Catiusca. Manuel, información en vivo desde Puente Piedra. Nos encontramos exactamente en la antigua Panamericana Norte, en los exteriores de la vivienda del candidato a la alcaldía distrital, Jorge Ayala, la cual ha sido atacada durante esta madrugada. Al promediar la una de la madrugada, dos sujetos a bordo de una moto dispararon en cuatro ocasiones contra la vivienda al aspirante a la municipalidad de Puente Piedra, dejando varios orificios en su puerta. Exitosa logró conversar con el candidato Ayala, quien ha señalado la preocupación que tiene su familia por todo lo que ha ocurrido durante esta noche. Escuchemos. Vamos por esto. Hemos aguantado la guerra sucia, hemos aguantado que nos tumben nuestros paneles y todo eso, pero a que venga este hecho delictivo con arma de fuego realmente nos preocupa, ¿no? Y más aún nos ponen alerta para poder cuidarnos. Y bueno, está ocurriendo esto en Puente Piedra, ¿no? No sé por qué. Asimismo, Ayala señaló que en las cámaras de seguridad de su vivienda se puede visualizar en el preciso instante en el que ocurre el atentado. Escuchemos. Bueno, estaba descansando a aproximadamente 1 y 18 de la mañana. Según las cámaras hemos evidenciado que ha venido una moto lineal con dos sujetos, ¿no? Y han disparado a mi puerta, a la puerta de mi vivienda, ¿no? Que es donde resido actualmente y donde también funciona como centro de campaña. Hasta el lugar llegaron peritos de criminalística para realizar las investigaciones pertinentes para poder dar con el paradero de estos delincuentes que, dicho sea de paso, venían hace varios días ya amenazando al candidato mediante WhatsApp, diciéndole que se deje de ser el héroe y reclamándole que pronto habrían consecuencias para los actos que él estaba realizando. Esta es la información que tenemos en vivo desde Puente Piedra. Informó Jean Carlos César Ego para Exitosa Perú en los 95.5 de la FM. Exitosa la voz de los que no tienen voz. Exitosa la voz de los que no tienen voz.